Hola chicos, ¿cómo están? Como les dije en el video anterior, diabetes mellitus 2 representa el 90% de casos de diabéticos a nivel mundial. Y sabiendo esto, se sabe que en los próximos 10 años aumentará hasta en un 50% el número de diabéticos y ahí radica la importancia de conocer esta enfermedad. Y bueno, sin más que decir, vamos con esas perlas. Entonces, vamos un poco con definición. Conceptualicemos qué es diabetes mellitus tipo 2. Entonces, al igual que la diabetes mellitus tipo 1, es un síndrome de metabolismo alterado con una hiperglicemia inapropiada. Entonces, si nos fijamos en este gráfico de aquí, ¿cómo se regula la glucosa en sangre? Tenemos, como ya les había dicho en el video anterior, que insulina y glucagón son los principales regulador y, bueno, contrarregulador de los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, no son los únicos como podemos observar aquí. Dentro de toda esta definición de diabetes mellitus 2, tenemos dos puntos claves. Resistencia a insulina, la cual va a ser variable, y secreción baja de insulina. Entonces, es como poner en una balanza entre la necesidad de insulina y la disponibilidad de insulina. Además, de que en este caso, a diferencia de diabetes mellitus 1, existe este factor de resistencia a la insulina, que más adelante lo toparemos más a fondo. Y tenemos que la sola presencia de esta, lo que les menciono de resistencia a insulina, no es igual a diabetes mellitus. Dentro de esto, también existe una base genética súper importante, con ciertas alteraciones en genes específicos, que se dice que pueden ser disparados mediante factores externos o factores ambientales, como por ejemplo, la mala alimentación, el estrés, el sedentarismo. Los dos factores claves que les dije sobre resistencia a la insulina y una baja disponibilidad de la misma, son los factores clave, pero no son los únicos. Es algo, es una enfermedad multifactorial que tiene que ver con una cascada de acontecimientos que se van a presentar. Y esta cascada toma el nombre del octeto ominoso de DeFronts, que les voy a comentar a continuación. Vamos con el factor número uno de ocho, resistencia a la insulina. En mi paciente diabético, lo que va a tener es que los receptores periféricos de insulina no van a tener la misma funcionalidad que una persona normal, por lo tanto, la glucosa no va a poder pasar del medio extracelular, es decir, de la sangre, hacia el interior de las células. Y por ende, se va a acumular en la sangre, causando una hiperglucemia. Una vez que sabemos esto, vamos al punto número dos, disminución de la secreción de insulina. Al inicio, como tenemos un exceso de cantidad de glucosa en sangre, mi organismo va a querer bajar esos niveles, ¿cómo? Aumentando la liberación de insulina, causando un hiperinsulinismo inicial. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir a medida que pasa el tiempo? Esas reservas de insulina se van a ir acabando. Cabe recordar que, a medida que una persona va envejeciendo, es un proceso fisiológico normal que vaya disminuyendo la secreción de insulina, pero dentro de los pacientes diabéticos, todo este proceso se acelera. Entendiendo esto, vamos al punto número tres, aumento de la producción hepática de glucosa. Dentro de esto, tenemos dos procesos clave. La glucógenolisis, es decir, lisis de las reservas propias del hígado de glucosa. Y también tenemos la gluconeogénesis, que tiene como sustratos los aminoácidos y ácidos grasos. Este proceso es parte de un proceso fisiológico normal que sirve dentro de un periodo de ayunas. Es decir, normalmente si yo no tengo glucosa que ingresa desde el exterior, forma de comida, necesito sacarla de algún lado y ahí es donde entra. Pero, este está aumentado o exagerado dentro de un paciente con diabetes tipo 2. Vamos al punto número cuatro. Incremento de la lipólisis. Cuando hablamos del incremento de la lipólisis, es que el tejido graso entra en un estado de catabolismo con el consecuente aumento de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres tienen varias funciones. Como ya les había explicado, sirven como sustrato para la gluconeogénesis, pero también tienen efectos directos alterando primero la secreción de la insulina y también bloquean a los receptores de insulina en tejidos periféricos, como por ejemplo el tejido muscular. Ahora, vamos a hablar un poquito de la disminución del efecto incretina. ¿Qué son las incretinas primero? Tenemos dos principales. Tenemos la GIP y el GLP-1. Bueno, entonces, estas dos, ¿cuáles son las funciones de las incretinas? La principal es, una vez que nosotros, incluso antes de que nosotros comamos, va a causar que aumentemos la secreción de insulina, ¿no es cierto? Entonces, en cada comida. Y también tiene otras funciones, como por ejemplo, también estimula la sensación de saciedad, lo que hace que al estar disminuido, todos estos defectos, como los dos que les acabo de mencionar, estén mermados, estén disminuidos. Ahora vamos con el penúltimo, que sería incremento en la reabsorción de la glucosa a nivel renal. Se sabe que más o menos, que gran parte de la glucosa, el 99%, es reabsorbida a nivel del túbulo proximal. ¿Mediante qué? Mediante transportador, mediante estos cotransportadores SGLT2. Entonces, cabe recalcar que estos SGLT2 no pueden abastecerse después de que la glicemia en sangre supera cierto umbral, que en este caso es 180 miligramos decilitro, es decir, se saturan cuando supera estos niveles. Y ahí es donde va a aparecer la glucosuria, es decir, presencia de glucosa en orina. Y ahora vamos con el último, disfunción de neurotransmisores. Esto tiene que ver con que hay neurotransmisores a nivel del hipotálamo que van a verse alterados dentro de todo este contexto de la diabetes mellitus. Estos están encargados de también la sensación de saciedad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mi paciente va a empezar a comer más y esto va a predisponerlo al desarrollo de obesidad. Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis en esta parte. Hay una condición médica que te predispone al desarrollo de diabetes mellitus 2 y esta toma el nombre de síndrome metabólico. ¿Qué es esto? Es un conjunto de condiciones médicas que aumentan el riesgo de desarrollo de ciertas enfermedades, como cuáles? Aquí les hemos enumerado tres de las principales. Enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus 2 e hígado graso. Entonces, ¿cómo puedo yo diagnosticar la presencia del síndrome metabólico? Mediante tres o más de los siguientes criterios. Entonces, el paciente con síndrome metabólico sí o sí tiene o ha desarrollado resistencia a la insulina. Entonces, con una glucosa en ayunas mayor a 99 miligramos de silito, ok, un criterio se cumple. ¿Presión arterial elevada? ¿Cuánto? Mayor a 130-85 milímetros de mercurio. Hipertrigliceridemia, ¿de cuánto? Mayor a 150 miligramos de silito. En cuanto al HDL y al perímetro abdominal, hay una diferenciación tanto para hombres como para mujeres. Ahora veremos a qué me refiero. El HDL, normalmente conocido como el colesterol bueno, va a estar en bajas cantidades. En hombres, menos de 40 miligramos de silito y en mujeres, menos de 50 miligramos de silito. En cuanto al perímetro abdominal, en hombres va a tener más de 102 centímetros y en mujeres menos, eh, más de 88. Ahora, hablemos un poco de la historia. ¿Cómo se presentará nuestro paciente? Aquí, a diferencia de lo que les dije en diabetes tipo 1, no son 4P, son 3. Polifagia, polidipsia y poliuria, que ya saben ustedes qué significa cada una de estas. Pero, a estas 3 se le agregan 2 de extra, que son visión borrosa y fatiga. Eh, más adelante ya veremos dentro de las complicaciones, especialmente esta parte de la visión borrosa, por qué se puede llegar a desarrollar la misma. Ahora, es importante recalcar que la presentación del diabético tipo 2 es más insidiosa que el diabético tipo 1. Es decir, normalmente un diabético tipo 1 debuta, se puede decir, rápido en su vida. Es decir, eh, como les dije, no suelen ser pacientes menores de 20 años. En cambio, los pacientes diabéticos tipo 2 tienen una evolución de larga data. Es decir, han venido desarrollando la enfermedad por, eh, bastante tiempo. Eh, a eso me refiero con el punto 4. Punto 5. Las complicaciones crónicas son más comunes que en diabetes tipo 1, y esto lo veremos más adelante. Y, pobre apego, eh, si hay, si es que hay un pobre apego terapéutico del paciente, puede desarrollar un estado hiperosmolar hiperglucemico, que básicamente es el, como se puede decir, el símil de la cetoacidosis diabética, diabética en diabéticos tipo 1, es una complicación, es una emergencia médica. Entonces, es importante diferenciarla de la cetoacidosis diabética. ¿Qué es esto del estado hiperosmolar hiperglucemico? Es una alteración metabólica en la cual hay una sobrecarga de glucosa en, en sangre. ¿En quiénes? Como les dije, en diabéticos, eh, tipo 1 se va a dar, eh, tanto en diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2, con la diferencia que, en cuanto a la cetoacidosis diabética, que solo se daba en diabéticos tipo 1. Bueno, aquí es raro, pero sí se puede presentar en diabéticos tipo 2, por eso lo hemos puesto dentro de este cuadrito. Ahora, los precipitantes. Recordemos, igual que en la cetoacidosis diabética, la mnemotecnia de Haití, que son los precipitantes. Alcohol, infecciones, trauma y desapego terapéutico o insulina, más una indiscreción dietética. Básicamente es descuidarte y empezar a comer, eh, un montón de comida chatarra, un montón de carbohidratos, de grasas saturadas, y, eh, lo que nos llevan a, a la consecución de un estado hiperosmolar hiperglucemico. Síntomas del estado hiperosmolar hiperglucemico. Tenemos, eh, síntomas circulatorios. Va a haber una deshidratación, porque al haber tanta cantidad de glucosa en la sangre, como les dije, es, eh, osmóticamente activo. Entonces, jala líquido y deshidrata las células. Atrae líquido hacia el medio extracelular, hacia la sangre. Y neurológico, tal, similar al, a la cetoacidosis diabética, con alteración del estado mental. En cuanto a los exámenes de laboratorio, en estos pacientes tendremos una glucosa mayor a 600 miligramos de xilito. Acidosis metabólica no hay, porque aquí no hay cuerpos cetónicos, que eran los que provocaban la acidosis. Cetonas normales, el anión gap normal, la osmolaridad sérica, a diferencia de la cetoacidosis diabética, mayor a 320 milios moles kilogramos. En cuanto al tratamiento, también tiene las dos bases de la cetoacidosis diabética. Fluidos intensivos y el uso de insulina. Ojo también, como les vuelvo y les repito, cuidado con la hipopotasemia. Aquí no se da bicarbonato, porque obviamente no existe el estado de acidificación. Los electrolitos, si es que hay alteraciones electrolíticas, tendrás que reponer de acuerdo a cada paciente. Y es clave tratar el evento causal en sí. Vamos a hablar ahora del diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, es básicamente similar. Estos son los mismos criterios que para diabetes tipo 1. Hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%. Glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos de xilito. Prueba de glucosa oral, ya saben, se usa dextrose al 5%, una solución concentrada de azúcar. Y se hace la toma de muestra, dos horas luego, ¿cuánto sale el resultado? Más de 200 miligramos de xilito. Glucosa posprandial, más de 200 miligramos de xilito. Y es clave, recuerden, que el paciente tenga síntomas en cuanto a la glucosa posprandial. Entonces se llega al diagnóstico, más de 200, paciente con síntomas, ok, diabético. Y recuerden, la glucosa en ayunas nunca va a ser diagnóstica con una sola toma de muestra. Anticuerpos, como no tiene esa base de ser autoinmune a anticuerpos negativos. Y siempre debemos fijarnos en el tipo de paciente. Es decir, tendremos una sospecha diagnóstica que nos va a hacer guiarnos hacia diabetes tipo 2. Por ejemplo, la edad, la contextura física, son pacientes mayores, pacientes gorditos. Entonces tendremos una sospecha diagnóstica más o menos clara. Ok, entonces en cuanto a las recomendaciones de screening, guías americanas te dicen que las pruebas rápidas son de primera lección. Son estos aparatitos que normalmente los diabéticos tienen en casa, que te pinchas el dedito, pones una muestra y te da cuánto tienes de glucosa en sangre, casi de manera instantánea. ¿Qué te dicen? Te dicen que si te da resultado de más de 100 miligramos decilitro y menos de 126, es decir, en un rango de entre 100 a 126, tendrás que hacerte controles con mayor frecuencia. Ojo, siempre, como ya les había dicho, para guiar el tratamiento, primera elección, hemoglobina glicosilada. Y algunos autores te recomiendan que también puedes usar la prueba de tolerancia oral a la glucosa, pero ya saben, primera opción para guiar tratamiento, hemoglobina glicosilada. ¿Cómo detectar nuevos casos? En este caso se sabe que en diabetes mellitus 2, las consecuencias graves, las complicaciones crónicas, se desarrollan más o menos, la mayoría, en un promedio, luego de 10 años de tú tener diabetes. Entonces, ¿de qué depende? Depende de los factores de riesgo que tenga el paciente. Por ejemplo, un paciente sin factores de riesgo deberá hacerse una prueba de hemoglobina glicosilada cada cierto tiempo. Depende también del criterio de cada médico y según el riesgo cardiovascular de cada paciente. Esto es, a partir de los 45 años, una persona debería ya empezar a hacerse screenings de diabetes cada 3 años, ojo, sin factores de riesgo. Y la hemoglobina glicosilada siempre deberá estar en valores de menos de 5.7. Entonces, si personas mayores de 45 años, sin factores de riesgo, lo recomendable es cada 3 años. Y si hay factores de riesgo ya va a depender del criterio de cada médico. Se puede hacer anual o cada 6 meses, dependiendo. Entonces, factores de riesgo, ¿no es cierto? Aquí les he puesto este círculo donde englobamos los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de diabetes mellitus. Como les dije, tiene una base genética bastante fuerte, obesidad dentro del contexto de un síndrome metabólico, rápida ganancia de peso. Entonces, esto quiere decir que aunque no seas tan gordito, igual vas a poder desarrollar diabetes mellitus si has aumentado de peso demasiado rápido. Entonces, obviamente, sedentarismo, en cuanto al factor étnico, hay mayor predisposición en asiáticos, en hispanos, en afroamericanos. Y mientras más, bueno, la vejez también representa un factor de riesgo importante. Estos son los principales, recuerden. Entonces, aquí les hemos dejado una mnemotecnia que estoy seguro que les va a ser de muchísima utilidad en cuanto a las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Entonces, I va viendo nubes oscuras. ¿A qué me refiero con esto? I de infecciones, un paciente diabético es más propenso al desarrollo de infecciones o a la complicación de infecciones incluso. Entonces, viendo la B de vasculares, de complicaciones macrovasculares. Complicaciones cardiovasculares, cerebrovasculares y complicaciones vasculares periféricas. N de N por 2, ¿por qué? Porque representa neuropatía y complicaciones neuromusculares. La neuropatía generalmente es una polineuropatía que suele afectar más a miembros inferiores. Y ahí viene parte de la fisiopatología, el desarrollo del pie diabético. Suelen desarrollar un dolor neuropático, el desarrollo de las úlceras. O, de ojo, hace referencia a retinopatía diabética. Esto normalmente se desarrolla luego de 3... Empieza a desarrollarse luego de 3 a 5 años de que el paciente empieza con... Valga la redundancia, el desarrollo de la diabetes mellitus. En cuanto al tratamiento, tenemos aquí una meta terapéutica. Similar a lo que habíamos dicho en diabetes tipo 1, según varios estudios, incluyendo el UCAPDS, la hemoglobina glicosiliada siempre se busca que sea menor a 7%, que es equivalente a una glucosa en promedio de 154 miligramos decilitro. En quienes podemos ser un poco más tolerantes es en pacientes ancianos y en pacientes que tengan muchas comorbilidades, porque, como ya hemos mencionado en el curso, son más propensos al desarrollo de una hipoglucemia. Entonces, jamás debemos descuidar el control de la presión arterial. Diabético es clave el control de la presión arterial. Y tenemos que hay dos enfoques principales del tratamiento. Entonces, vamos a ver cuáles son esos dos enfoques principales. El primero y el clave aquí, el que no se nos puede pasar por alto, es modificaciones del estilo de vida. Se refiere a dos principales. La dieta, esta dieta va a ser una dieta sana, una dieta personalizada, guiada para cada paciente. Y también tiene que tratar de evitar el consumo de grasas saturadas y edulcorantes, es decir, azúcares. En cuanto al ejercicio, hay varias recomendaciones, pero lo mínimo que se recomienda a los pacientes es, si es que el paciente realiza una actividad moderada, actividad física moderada, 30 minutos, 5 veces a la semana. Si es ya una actividad física intensa, puede realizarla 60 minutos, 3 veces a la semana. Entonces, estos dos factores jamás se nos pueden pasar por alto. En cuanto a la farmacoterapia, aquí les voy a hablar solo un poco de generalidades. No vamos a ahondar tanto en esto, sino les voy a dar los puntos claves de cada grupo farmacológico, de cada fármaco que ha salido. El rey, hasta ahora, en tratamiento de diabetes tipo 2, metformina, pertenece al grupo de las biguanidas. Entonces, este es importante porque es el que mayor número de mecanismos de acción tiene. Por ejemplo, inhibe la gluconeogénesis hepática y sube la sensibilidad periférica a la insulina. Son los dos principales, pero tiene otros. Entonces, eso es clave y que en cierto grado también ayuda a que el paciente disminuya de peso. Entonces, hablando de las sulfonilureas, estas sulfonilureas lo que van a hacer es aumentar la secreción endógena de insulina. Y la clave aquí también es recordar que existe un riesgo alto latente de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque funcionan independientemente, tienen un mecanismo de acción independiente del nivel de glucosa. Es decir, así haya poca glucosa en sangre, van a seguir secretando insulina, insulina, insulina. Y por eso está el riesgo de hipoglucemia. Las tiazulidinedionas, estas tiazulidinedionas suben la sensibilidad a la insulina. Suelen terminar en esta, los fármacos en esta terminación de zona. Por ejemplo, la rosiglitazona, la pioglitazona. Y no son tan recomendables. ¿Por qué? Porque mi paciente busco que baje de peso, que haya pérdida de peso. Y en este caso es todo lo contrario. Inhibidores de PP4 y agonistas GLP-1 básicamente tienen, lo que ya hablamos en la parte del octeto aminosodo de Frons, ese efecto en cretina. ¿Qué es el efecto en cretina? Vayan, lo pueden ir a chequear en esa parte del video, si es que no lo recuerdan. Inhibidores de PP4 terminan en liptina, como por ejemplo, acitagliptina, linagliptina. Y los agonistas GLP-1 en tidas, como por ejemplo, la exenatida o la liraglutida. Ok, entonces los inhibidores SGLT-2, estos actúan a nivel del túbulo proximal. Si recordamos, estos cotransportadores están a ese nivel. Y lo que va a hacer es inhibir la reabsorción de glucosa. Suelen tener esta terminación de focinas, de empaglifosina, dapaglifosina. Y bueno, eso es para que se acuerden. Y en cuanto a la insulina, si quieren topar un poquito más a fondo esto, les recomiendo que revisen el video de diabetes mellitus 1. Sin embargo, recordemos que en un paciente diabético, bueno, y en una persona en general, a medida que pasa el tiempo, van perdiendo las reservas de insulina. Y esto se acelera con el proceso de la diabetes. Entonces, a la final, hay el riesgo latente de que el paciente desarrolle una necesidad de insulinoterapia. Y bueno chicos, aquí acabamos con el bloque de diabetes mellitus. Creo que es bastante información la que hemos abarcado, pero estoy seguro que les hemos dado las perlas para que ustedes se puedan defender ahí afuera. Y recuerden que les esperamos en los otros bloques. Un saludo y hasta la próxima.